Según acuerdo del Consejo de Administración y la Gerencia General de Copeuch, decidieron ir donde están los damnificados con algo que necesitan en estos momentos difíciles, por lo que están pasando, así lo indicó el gerente regional Oscar Roa. En definitiva creemos que los alimentos no perecibles son ciertamente una necesidad post-terremoto. Así que hemos hecho una donación de 3 toneladas de alimentos, básicamente alimentos no perecibles como les decía, porque creemos que debemos hacer latente y manifiesto el principio cooperativo de ayuda mutua y solidaridad. Además se hizo una entrega en alto hospicio y la próxima semana en Arica, camarones y putre. Las 3 toneladas de alimentos no perecibles las recibió a nombre del alcalde Jorge Soria Quiroga, el abogado Jorge Paniagua, encargado de emergencia, quien agradeció el gesto de la empresa financiera. Tuvo efecto la Asamblea General de Socios, que decidió entregar el remanente a contar del día de mañana. Tenemos muy buenas noticias, primero porque el remanente fue mucho, la utilidad fue mucho más interesante que la del 2012, y en consecuencia el remanente es mayor para nuestros cooperados. Quiero contar así muy brevemente, digamos, que la rentabilidad por las cuotas de participación promedio, este año alcanzó, digamos, al 8,02%. A eso hay que adicionarle, digamos, el excedente que se les distribuye a los socios por las operaciones de consumo o de crédito que tienen, más las operaciones de ahorro. Así que desde mañana mismo, digamos, pueden gozar de los beneficios, digamos, de pertenecer y de ser dueños, digamos, de una institución financiera como es esta cooperativa de ahorro y crédito, la más importante del país. Agregó que después de los terremotos que afectaron a la ciudad y a la región, se habilitó un crédito especial de 500.000 pesos, que aún está vigente para los socios interesados.